Después de que el equipo de fútbol de Cienfuegos venciera en sus dos primeros enfrentamientos el torneo de apertura a los representantes de Villaclara y Artemisa, parecía que el partido de fin de semana en el estadio Luis Pérez Lozano de la Perla del Sur frente a Mayaveque sería asequible para continuar sumando puntos, por los resultados del año anterior cuando los marineros le ganaron los dos juegos efectuados entre ellos. Sin embargo, este año el desafío tuvo dominio eterno para los dos equipos, los locales con más posibilidades claras de anotar, pero el planteamiento técnico y táctico de sus rivales los neutralizaba, al extremo de que los visitantes fueron los primeros en perforar la portería rival, en el minuto 35 por intermedio de Yusiel Menéndez Castellano. A los 75 minutos del tiempo complementario, el delantero de los marineros, Damián Ocampo Cruz, igualó el partido a uno con su primer gol de la temporada y primero de este nivel. Este gol significa mucho trabajo y sacrificio que hemos tenido del equipo y eso, y darle el empate a mi equipo y rescatar un punto que es un partido prácticamente jamás por perdido, es un orgullo para mí entrarle, echarle el gol y ayudar al equipo. Los marineros, sin dejar de llegar a puerta desde el pictazo arrancada, tuvieron que conformarse con el empate a un gol, para sumar su séptimo punto entre los desafíos. Del planteamiento técnico y su rival y el desempeño de sus jugadores, el director técnico de los marineros, comenta. La vez que se paró bien, vino con un sistema de cinco, tres defensas, con cinco, defendían con cinco y supieron mantener el resultado. Empezaron adelante un gol muy malo, que el portero, no sé, no se puso de acuerdo con la línea ofensiva y un gol de un rebote y entró, pero un gol malo y si el equipo empieza arriba, un equipo otro empieza arriba y empiezan a luchar, es difícil para, bueno, empatar y irse al arriba, pero bueno, el equipo en sí salió ya en segundo tiempo a buscar el empate, confundimos un poco el partido con muchas pelotas a la espalda, teniendo pelotazos a la espalda de los defensas y el balón no llegaba mucho, pero sí, ahora qué es lo que pasa, que se está jugando, se está jugando miércoles y sábado, entonces la recuperación es más lenta y entonces tenemos que estar nosotros los entrenadores pendientes para los cambios. El próximo sábado los sinfogueros se las verán con los de Pinar de Río en tierras de los de Vuelta a Bajo. Deportiva, Primitivo González, Noti Sur.